El Grupo Gabla de la Policía Nacional puso en marcha la campaña Yo no pago, yo denuncio al 165 con el lema Mi negocio no es pagar, mi negocio es denunciar. Donde se le está entregando información a los empresarios y a ciudadanos para evitar que sean víctimas de esta actividad que en el departamento del Cesar y especialmente en Valle de Upar es creciente. El lanzamiento se hizo en las instalaciones de la Cámara de Comercio la mañana de este viernes con un grupo de comerciantes, empleados y representantes de los gremios. para adelantar actividades preventivas y lograr que los ciudadanos no sean víctimas de los delincuentes. Terminamos en el año 2014 a 31 de diciembre con un porcentaje del 7% de ciudadanos o comerciantes que han sido víctimas de la extorsión y esto representa más de 500 empresarios. Así se adelantan estrategias contra el secuestro y la extorsión que muchas veces provienen desde las cárceles logran intimidar a las personas mediante amenazas para que accedan a sus pretensiones económicas aludiendo que hacen parte de una organización criminal. Igual está haciendo presencia la micro extorsión que no aparecía en los registros y también hemos observado que nuevamente desde las cárceles se ha intensificado esta actividad criminal. El grupo Gabo le está recordando que las líneas disponibles son el 165 de la Policía Nacional.